Es una reunión que tiene por fin hacer una evaluación de cómo venimos hasta ahora, establecer pautas de trabajo, no sólo para nuestra ciudad, que es una ciudad a la cual le estamos prestando especial atención, conjuntamente con Bariloche, sino en todo el resto de la provincia. También vamos a llevar adelante una reunión con gente del sector docente. La idea es coordinar tareas de la policía con los ingresos y egresos de todos los chicos de las escuelas primarias, secundarias y universitarias de nuestra ciudad, a los efectos de brindar mayor seguridad en momentos en que generalmente suelen sucederse ocasiones de delito. Además vamos a tener una reunión con el Consejo de Seguridad el día viernes, con quienes ya venimos teniendo contactos informales desde la semana pasada. ¿Es lo que más se reclama, es más efectivo por el crecimiento poblacional que han tenido? El tema de efectivos, lo decía el gobernador, la verdad que en nuestra gestión tenemos una enorme ventaja, tenemos un gobernador absolutamente comprometido con la seguridad, un hombre que no empieza ahora en la materia, cuando era intendente de la ciudad de Cipolletti, era el intendente que mayor compromiso le ponía a una demanda que hoy tal vez esté entre las más importantes de la comunidad de Río Negro. Lo cierto es que, bueno, estamos en ese camino, creemos que la incorporación de personal, como decía él hace unos minutos, en un número cercano a los mil para este año, da muestra de la necesidad que tenemos en la fuerza. El reclamo de las perlas es el reclamo de Cipolletti, de Bariloche, de Darwin, de Belisle, de Beltrán, de Roca, de Viedma, de todos lados. Es un reclamo que tiene que ver con muchos años en donde los efectivos no se fueron incorporando en la medida de las necesidades y de crecimiento de la población. Yo creo que por eso es tan valorable este esfuerzo que hace el gobierno de la provincia al incorporar este año mil nuevos policías para la fuerza policial de Río Negro.